El libro del profeta Isaías 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 Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Que él sea la bendición de todos los pueblos Y lo proclamen dichoso Todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Evangelio según San Lucas En aquel mismo momento Se llenó de gozo en el Espíritu Santo Y dijo Oh Padre Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder estas cosas De los que se creen sabios e inteligentes Y por revelárselas a los que son como niños Sí, Padre Te agradó hacerlo de esa manera Mi Padre me ha confiado todo Nadie conoce verdaderamente al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce verdaderamente al Padre Excepto el Hijo Y aquellos a quienes elijo Decide revelarlo Después, cuando estuvieron a solas Se volvió a sus discípulos Y les dijo Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto Les digo que muchos profetas y reyes Anhelaron ver lo que ustedes ven Pero no lo vieron Y anhelaron oír lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron Gracias por ver el video